Hay otros temas que no solo nos preocupan sino que nos alarman, por lo que es importante decir aquí claramente que nosotros los productores del sector particular aquí en Sinaloa rechazamos rotundamente la propuesta del presupuesto de egresos para el 2019 que planteó y que está planteando el Ejecutivo. Pero tiene que haber una contrapropuesta con qué programas se van a sustituir, si no tienes otro programa que pueda sustituir agricultura por contrato, pues bueno yo creo que tenemos que echar mano y estamos de acuerdo en que se pueda mejorar estos tipos de esquemas de comercialización, pero yo creo que ya estamos ya muy avanzados en esta cosecha que necesitamos certidumbre los productores de Sinaloa. Gracias por ver el video.